Son las 9.26 y la fila comienza aquí cerca de Plaza Las Américas y la isla esta que está aquí, isla de pabellón y donde está el letrero de la UAD y voy atrás de este camión, que este camión no puede pasar para Estados Unidos crean pero aquí es donde se empiezan a conglomerar los carros para el cruce y pues veamos cuanto hago para cruzar no, hoy no me da tanta pereza, no es tan larga la fila está rescatable y está pasable pues no sé, van a ser tal vez unas 3 horas pero 3 horas no es mucho realmente y ya estoy en la fila, esta es la fila ya son las 10.26 y me encuentro aquí en esta parte, miren ahí está el sol en esta parte, cerca de los campos de béisbol y de este lado no hay nada interesante más que este carro en sentido contrario ni siquiera, bueno hay unos árboles y graffiti y está ese troque rojo y se va haciendo mucho ruido pero bueno, aquí nos encontramos a una hora de fila y pues estoy resistiendo ahora me puso un compañero el comentario sobre que debería de comprar una moto para que cruce más rápido y si tienes razón solo que no sé andar en moto muy bien pero si tienes razón, debería de comprar una moto para poder cruzar un poco más rápido la línea aunque un poco más peligroso pero unas por otras lo contemplaré lo contemplaré contemplaré el comprar la moto gracias a Mario que me dio la idea de al rabbit que fue quien me dio la idea de comprar una moto a ver si más adelante la puedo comprar para poder cruzar más rápido son las 10.26 y me encuentro sobre el puente ya al fin me encuentro en esta parte pero me ha tomado bastante tiempo llegar hasta aquí dos horas dos horas dos horas para llegar al puente y todavía me falta como una hora más y pues seguimos en esta travesía hacia el trabajo entro hasta las tres y media y son las 11.26 todavía me falta mucho tiempo tengo tiempo de sobra cruzaré más o menos en una hora y media y lo demás es para comer e ir a pues comer y dormir un rato y fumar tal vez un poco solamente eso y pues ya les estaré grabando la secuencia de cuando ingrese hacia los estados unidos o si es que hago una hora más de aquí a que cruce si vuelvo a grabar es que hice una hora más bueno si vuelvo a grabar sobre la hora si no pues grabaría el cruce un gaviotón ahí va un gaviotón a ver si se le puede meter le ponemos la cámara aquí si se va a meter el bato al jeep de enfrente al jeep de enfrente y por aquí se podrá ver la cara del gaviote como tan mala gente si si se esta metiendo son las 12.08 y ya cruce a San Diego como puedo mostrarles aquí no me mandaron a inspección secundaria y no dejé meter al gaviotón ese y me dijo que era mala gente a ver si lo puedo poner aquí en el video y pues eso es todo por el momento a ver si grabo más secuencias más adelante pues son las no sé si se alcanza a ver ahí 12.28 y ya llegué a mi trabajo tardé de la línea a mi trabajo 3 horas 2 minutos ahí está mi trabajo y el trabajo es que ya está se llama Buffet House el lugar ando por los basureros y acabo de notar me acabo de dar cuenta que incendiaron este se ve bien loco así No contiene nada interesante, pero fue incendiado. Son las 9.24 y me encuentro aquí, cerca de las bardas amarillas. La limitación de que ya es una, ya es la línea y el aeropuerto. Por allá no sé si se alcanza a ver. Pero, voy a un costado del aeropuerto. Hoy la fila está corta. Se me hace que está muy corta. Y eso es bueno. Ahora veamos qué tan rápido camina, ¿no? Pero, sí está corta. Para hacer la fecha que es, que hoy viene siendo 21, me parece, de diciembre, está corta. Ya supongo que la gente tiene la mayoría sus regalos de Navidad y ya no dan tanto de compras. O ya tienen lo que ocupan para las posadas o sus fiestas. Son las 10.24. Ya pasó una hora de que me formé ahí en la fila y me encuentro aquí, subiendo el puente. Va medianamente rápido, no está tan lenta. Y eso es algo que me está beneficiando el día de hoy. Que voy a cruzar rápido. Pero, voy a tener un montón de tiempo libre para estar ahí merodeando o durmiendo en el carro. Porque, estimo cruzar en una hora y serían las 11.24, 11.30, por ahí voy a cruzar. Bueno, eso espero. Ahorita veremos a qué horas es la hora que cruce. Ya les estaré marcando. O sí, hago otra hora más. Puede que haga otra hora más. Ya eso lo estaríamos viendo más adelante. Son las 11.21 y ya crucé a San Diego, como puedo mostrarles aquí. Y pues, me tomó una hora 57 minutos, más o menos. No les sé sacar el cálculo tan rápido. Pero, fueron menos de dos horas. Y pues, ahora voy a sacar dinero al cajero y a comprar algo de comida. Mira. Salvar. Yo. Yo. Yo.